De ello se trata del dictamen de la Comisión de Educación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo a la versión segunda del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, mismo que les fue distribuido previamente y sobre el cual me quiero referir con lo siguiente. No sé si todos ya tienen sus copias, se les entregó un síntesis de cada uno de los aspectos. ¿Nadie faltaba? Bueno, les quiero compartir lo siguiente. Con respecto al primer dictamen, el sistema de información a que se refiere esta fracción y es la que estamos nosotros ahorita considerando, será de observancia general para la dependencia de las entidades de la federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de la infraestructura física educativa pública. En el artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se establecen las atribuciones de las instalaciones de la infraestructura física educativa en colaboración y en coordinación con las autoridades locales a través de los mecanismos legales correspondientes. La modificación que se pone a su consideración pretende que este sistema sea observado por las dependencias y entidades de la federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de la infraestructura física educativa pública con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo gubernamental y el ejercicio del gasto destinado al mejoramiento de la infraestructura de los planteles educativos públicos. Como lo mencionamos en el dictamen que se pone a su consideración, es fundamental contar con información confiable a este respecto de todo el país, que se encuentre concentrada y actualizada para la mejor toma de decisiones, para emprender acciones coordinadas y articuladas, lo que se potencializará si esta información es observada obligatoriamente por los diferentes órdenes de gobierno que concurren en la atención de las necesidades de la infraestructura de los planteles educativos para evitar así la dispersión de los objetivos y recursos. En este sentido, pues está a su consideración. Tiene que ver, el dictamen, con que se actualice toda esta información de las necesidades en cada uno de los planteles en cada uno de los planteles, porque está ahí, pero realmente el sistema como tal no se ha podido echar a andar y es importante conocer todas las necesidades de infraestructura física educativa de los planteles. Pues está a su consideración, diputados, si alguien quiere tomar la palabra, está ahí. Gracias.